Esto es Sledders, y sabes que A.H. está detrás de esto, porque esta es su equipo de PR. The Real Lauda B, That Umbrella Guy y The Brian Fella, por supuestamente engañar al equipo de relaciones públicas de Amber. De acuerdo con una carta de cese y desistimiento que fue publicada por el equipo de Amber, se afirmó que los fans mencionados anteriormente han difundido información falsa sobre los miembros del equipo de relaciones públicas de Amber, incluido el jefe David Chain. Entonces, ¿cómo explica que un delito sexual obvio cometido por un miembro del equipo de Amber sea información falsa? Sin duda, la mala reputación de Amber se debe a que no asume la responsabilidad de sus terribles acciones. En cambio, culpó a sus equipos legales y de relaciones públicas por los malos titulares y la mala imagen, pero ahora su equipo de relaciones públicas puede haberlo hecho peor, haciéndola perder las oportunidades de recuperar su reputación. ¿Quizás lo malo atrajo a lo feo? Es posible que la actriz de Aquaman se sintiera aliviada cuando cambió a una nueva empresa de relaciones públicas en medio del juicio, después de aparentemente sentirse frustrada con la cobertura negativa que se le presentó durante el juicio. A ella no le gustan los malos titulares, dijo una fuente a la publicación. La historia citó a otra fuente diciendo que Amber está frustrada porque su historia no se cuenta de manera efectiva. Molesta con la cobertura que ha destacado su comportamiento supuestamente juvenil, que incluía defecar en el lecho conyugal de la expareja, la actriz de 36 años abandonó Precision Strategies a favor de The Management Group, una organización con experiencia en Hollywood. Pero eso no parece cambiar nada porque la reputación de Amber empeora día a día. Además, los fans han concluido que Amber seguirá exponiéndose a más demandas como resultado de lo terrible que ha actuado en el pasado, la mayoría de las cuales aún exhibe hasta el momento presente. Además, en lugar de que Amber corrija sus caminos, está invirtiendo mucho tiempo atacando a cualquiera que no la apoye. Porque, ¿de qué otra manera explicarías que Amber intenta demandar a los fans más leales de Depp? Amber pudo haber ordenado a su equipo legal que persiguiera a los fans de Depp, y esto también podría significar que Depp y su equipo tendrían mucho más en contra de ella y su equipo, porque técnicamente, Amber no solo no tiene una pisa de respeto por Depp, ella claramente no tiene ningún respeto por el jurado estadounidense que la encontró culpable. Además, ¿cuándo se dará cuenta a Amber de que se le ha acabado la suerte? El juicio por difamación en Estados Unidos no es la única demanda que perderá, es muy probable que más demandas que se le presenten no la favorezcan. Esto ha hecho que los fans lleguen a la conclusión de que Amber está haciendo más daño que bien por atacar a los fans de Depp. Eso es todo por este video, adiós.